Música Madre Miraya, hasta tu jaña con el chaparro Música Muchas veces las parejas miran cosas donde no las hay, por eso hoy me di a la tarea de averiguar si las parejas son celosas y que piensan sobre los celos ¿Qué tal chica? ¿Tu novia es celosa? Sí, muchísimo ¿Y ella? Sí, demasiado celosa, lo único que casi no lo acepta pero es celosa ¿Y vos qué pensás de los celos? Para mí los celos, como ya se lo he dicho, son una forma de mantener algo que tienes miedo de que te lo roben Para mí esa es una forma de ver los celos Pero los celos no es lo mismo que una obsesión de que lo tienes que controlar a tu pareja Eso para mí es algo diferente a lo que llamamos, bueno, a mi concepto de celos ¿Y vos qué pensás de los celos? Pues para mí es algo como para cuidar a la persona que querés Los celos más que todo son la posible, el posible, ¿cómo puedo decirte? Lo que expresa una persona cuando está insegura de la pareja que lo acompaña ¿Vos sos celosa? En cierto grado sí, pero ya estoy como limpiándome todo eso Ya sé quién soy, ya soy como soy y tengo que estar también seguro de la persona con quien voy a estar Eso es criterio de cada quien, cada quien tiene sus diferentes perspectivas Y puede decir que soy celoso o no soy celoso, pero en fin, está como que te atache a las demás personas ¿Pero vos crees que es bueno ser celoso? No, pienso que no, porque todo es parte de lo que es la confianza entre las personas ¿Y vos sos celoso o celas a tu novia? Eso sí no te lo puedo responder ¿Chacha vos sos celoso? No, hasta donde yo sé no ¿Pero qué pensás vos de los celos? ¿Son buenos los celos? Yo creo que no, porque dañaría también tu relación Porque ser celoso prácticamente viene siendo como problemas en tu relación Ay Dios, que eso es una enfermedad Porque si me tiene confianza, porque se va a celar Es desconfianza, ¿no? ¡Qué tonto! Aguerera Gordito Ay, espérame un rato ¿Quién es? Un amigo ¿Un amigo? Sí Los celos son temores o miedos a perder determinado objeto o relación Es la manera de mostrar desconfianza hacia las personas Esta condición siempre trae consigo consecuencias Por eso consultamos al especialista en el tema Porque entre las consecuencias de eso tenemos la violencia Tanto verbal como física del hombre hacia la mujer o viceversa Pero también quienes sufren más estas consecuencias son los hijos Porque, bueno, estamos hablando de una relación que puede ser bastante dañina Desde que estás en el noviazgo Pero tenés tiempo todavía de correr por tu vida No sigo con este hombre porque si él no está confiando en mí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el celo prácticamente viene siendo una pérdida de confianza ¿Por qué motivo? Esta persona viene dañada de relaciones anteriores O sencillamente ha aprendido a desconfiar de las parejas Porque probablemente eso sea lo que él miró en su casa Con imágenes de Giovanni González Para De Sol a Sol, Henry Mondoy